Vaya torito, ay torito guapo, tiene botines y no va descalzo, pero aquel de la fuente, que nadie lo toque, que lo dejen tranquilo y no lo provoque. Y ese toro bonito, ya nació pa' sementar, las vaquitas lo siguen, no lo dejan descansar, y además de bravura, tiene pinta de Don Juan, y uy, que me vengo arriba. Hola, ¿qué tal? Yo soy la Mar de Salá, y esto no es país para viajar. Madre mía lo que trae hoy la Mari, una de vosotras que me ha dicho, Mari, a ver cuándo te preparas, a ver cuándo te preparas un postrecico de estos rápidos y fáciles, que ya va habiendo ganas, pues aquí lo tienes, hija de mi vida. Hoy, ¿qué traigo, Mari? Mari, ¿qué traes? Hoy traigo tarta de la viña para el niño y la niña. Por lo visto, es una receta muy famosa de un restaurante que se llama La Viña en San Sebastián. El cano, no. En San Sebastián, un restaurante muy famoso, y hizo muy famosa esta receta. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues que la Mari, máquina y máquina, para hacerlo todo, pues, ¿qué quieres que te diga? Todo en un plis, todo para adentro. Removemos y para el horno. Venga ya, hombre. En fin, de verdad, es que estoy maravillada con esta receta. Maravillada. Ya sé que siempre digo lo mismo, pero es que, te lo juro. En serio, vais a ver qué cosa más rica, más fácil, y es que, es que, madre mía, no se tarda nada, 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 ¿eh? Bueno, pues nos vamos con los ingredientes y os vais a chupar los fingers, como dice mi niño Armando. Bueno, vámonos ya, ¿eh? Otra vez, venga. Muy bien, pues mirad, aquí tengo medio kilo de queso tipo Filadelfia, tres huevos, 200 gramos de azúcar, una cucharada colmada de maicena, harina fina de maíz, y 250 mililitros de nata. Estos son todos los ingredientes. Lo tengo aquí ya preparado para que veáis qué rápido y qué fácil. Vamos a añadir absolutamente todos los ingredientes en la misma fuente. No vamos a andar manchando más ni nada de nada. Añadimos todo. Ahí están los huevos, la nata, el azúcar y la maicena. Pues ya está. Esto es así de simple. ¡Hala! Ya está hecha la tarta. Mirad, lo voy a dar con la trituradora. Ya está, con lo que tengáis. Y si no tenéis, pues a mano. Os garantizo que en tres minutos estaría todo mezclado. Procurad tener todos los ingredientes en ambiente, vaya, que no estén de la nevera, para que se haga mejor. Pues esperadme un momentito, a ver si sé hablar, que esto se hace enseguida, ¿eh? Cambio y corto. Pues listo. Me voy a preparar el molde. Mirad, tengo este molde. De acuerdo, a ver si me compro alguno, porque madre mía de mi vida. Y tengo aquí dos hojas de papel de hornear. Las voy a humedecer para poder colocarlas correctamente. Fijaros, ya lo tengo. Es que humedeciéndolo se coloca muchísimo mejor, que si no ya sabemos que es un papel más tieso que la madre que la parió. Vamos a añadir la mezcla y ahora mismo os cuento el tiempo, temperatura y todo. Ahí está. Muy bien. Tengo el horno precalentado a 210 grados. 40 minutos, entre 40 y 45 minutos, fuego de arriba y de abajo. Ya sabéis, lo ponéis a precalentar unos 10 minutitos antes. Pues cambio y corto que esto va volado. Fijaros qué pintaza. Lo de arriba caramelizado. Mirad, os voy a hacer así para que veáis. ¿Os dais cuenta cómo baila? Como si fuera tipo flambé. Pues así es como tiene que quedar. Exactamente. Lo he tenido 40 minutos. Ahora seguramente baje un poquito. Ha subido. Y seguro bajará un poquito. Pero vamos. Ahora ya. Dejar de enfriar. Pero del todo. ¿Vale? Porque es que mirad. Ahora no se podría. Imposible. Se desarmaría. Entonces dejar enfriar bien, bien, bien. Y luego desmoldar. Y probar. Y enseñar. Y todo eso. Pues que ya falta un cachito. Bueno, un cachito. ¿Quién se la ha comido? La Mari. Ay, ayer que la hice. La dejé enfriar todo el día. Y es que por la noche no me pude aguantar. Oye. Fijaros. O sea, si la hacéis en un molde un poquito más estrechito. ¿Vale? Porque el mío es el normalito. El típico de tartas. O bizcochos. Pero si lo hacéis en un moldecito un poquito más alto. Os va a quedar todavía mejor. Pero contré con eso. De verdad no me pude aguantar. Partí un trocito. Digo, no quiero tocar mucho. Bueno, pues tuve que volver a la cocina. ¿Y qué más? ¿Qué más hice? Echarme sirope de fresa. Ay, 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 ay. ¡Qué disgusto! ¡Qué disgusto! En serio, ¿eh? Es una auténtica maravilla. Me va a partir un cachito, hombre. Tengo ya aquí mi cuchillico y mi plato. Me voy a partir un trocín. Esperadme un segundo. Bueno, lo hago aquí para que no me perdáis mucho de vista. Pero es que se me hace la boca agua, ¿eh? En serio. Ay, 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 mi trocín que de tarta. Voy a coger una cucharita. Ay, qué cosa más rica. De verdad, no os lo podéis creer. O sea, me cogí un cachito. Como este. Súper pequeñito. Y es que luego al rato le digo a mi marido. Madre mía, esto está buenísimo. Que me tuve que levantara por otro trozo. Ya estáis viendo. Ahora ya sí, ya les doy a todos permiso para que la coman. Cuando me termine el vídeo. Pero es... O sea, andemeando. Fijaros, se parte sola. Súper jugosa. Porque por lo visto es una tarta húmeda. A ver, yo no la he mojado, ¿eh? Pero bueno. Pero ya os digo, si la hicieras en un cacharro un poquito más estrecho y más alto, esto es una auténtica pasada. No será la primera ni la última vez que haga yo esta receta. Ah, mmm. Es que me ha encantado. Mmm. Joder, madre mía. Es que es una maravilla. Qué sabor. ¿Y veis cómo queda la parte de arriba caramelizada? Y la de abajo lo mismo, ¿eh? Ahí. La de abajo igual. Qué cosa más rica. En serio. Y qué frío tengo. Mmm. Esto te lías, te lías. Madre mía. Y como decía mi madre, como los toptos. Te pone a comer con los toptos. Mmm, 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 mmm. En serio. Te la comes en un segundito. No me extraña que esta receta sea tan famosa, ¿vale? Tenéis mogollón de recetas de esta. En, en YouTube. Tú pones. Momento. Tú pones tarta a la viña. Y te salen 40.000. Que luego dicen que me copio. Madre mía. A ver, si es que cada receta es un mundo. Te lo digo yo. Bueno, pues espero que os haya gustado. Ya habéis visto qué cosa más fácil. Más rápida. Qué rica. Y espero que no me llamen. Que me están escribiendo por WhatsApp. Un segundito. Canta conmigo. Suscríbete. Dale al like. Tócame la campanilla. Vais a flipar si la hacéis. Que no tiene nada que hacer. Y es que es deliciosa, ¿eh? Yo ahora me termino. Me encargo yo de... De este trocique que me queda. Bueno, pues eso. Lo he dicho. Que os quiero un huevo y medio. No lo dudes nunca. Y que nos vemos. Suscríbete que te porteo. Gracias. 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 Gracias.